Yo creo que la Semana Santa lo que no debe de politizarse. Cuando fui alcalde dije que no me iba a inmiscuir absolutamente en nada de lo que es la Semana Santa. La Semana Santa tiene tanto arraigo en la sociedad sevillana que lo que hay que dejar es que la propia sociedad, a través de sus hermandades y del Consejo de Hermandades y Cofradías, pues sea quien se regule la propia Semana Santa. Por tanto, es una de las fiestas mayores de nuestra ciudad y lo único que pido es el respeto que durante tantos siglos pues la propia sociedad sevillana ha pedido para esa expresión muy popular, muy popular de lo que son unas creencias religiosas.